El accidente cerebrovascular es uno de los eventos más temidos, tanto por los pacientes como por los médicos, en el contexto del implante valvular aórtico por catéteres. A decir verdad, es el evento más temido ya naturalmente o que sea como resultado de cualquier tipo de intervención. Y durante el TAVI es un episodio que puede ocurrir y por eso se le ha puesto mucho énfasis en los dispositivos y en las técnicas para reducir este riesgo. Ya viene demostrando el TAVI su incluso superioridad en lo que es mortalidad en estudios randomizados cuando se compara con cirugía por lo menos a dos años de evolución. Lo mismo que también se ve una reducción en estos metanálisis en la tasa y reducción del accidente cerebrovascular. Sin embargo, esta complicación sigue siendo una complicación muy temida. Fíjense cómo estos adelantos en el TAVI han disminuido parcialmente la cirugía de reemplazo valvular y van incrementando en forma exponencial. Estos son datos de Estados Unidos y estos son datos del Instituto Cardiovascular cómo la tasa del TAVI se va incrementando con el paso de los años y estos son los últimos 10 años de evolución del TAVI con reducción del riesgo de lo que sería mortalidad llegando a prácticamente 0% en el último año. Es decir que la práctica va mejorando. Sin embargo, es una práctica que tiene aún algunos déficits y algunas debilidades. Algunas de ellas, como las dos que se ven aquí arriba, están relacionadas con el tamaño del anillo en lo que sería un mismatch o un gradiente residual o en la fuga perivalvular como algo más frecuente. Pero la tasa de marcapasos también es una complicación pero el accidente cerebrovascular y las complicaciones vasculares siguen siendo una complicación. Que a pesar que a medida que fueron pasando los años fue disminuyendo en forma lenta y paulatina es cuando comparamos con la tasa de accidente cerebrovascular de una angioplastia, como se ve aquí, 0.15% contra 2.4% en lo que sería una TAVI bueno, esto está incrementado por 20 veces es decir que esto es un riesgo muy temido. Cuando vemos la tasa de accidente cerebrovascular ya medida por neurólogos con imágenes incluso este evento es más frecuente. llegando a alrededor del 4 a 5% de los pacientes que sufren algún evento cerebrovascular durante el TAVI y aquellos pacientes que tienen un accidente cerebrovascular tienen una mortalidad muy superior una sobrevida menor como se ve en la curva de abajo en azul comparado con la curva esperada para una población sometida a TAVI es decir que les afecta no solamente la calidad de vida de una forma muy importante sino también el pronóstico y la mortalidad. Los momentos en que va a ocurrir el accidente cerebrovascular es de lo más variado pero mayormente durante el procedimiento es donde más se pueden detectar estos episodios. Luego hay una tasa de accidente cerebrovascular menor relacionada potencialmente a fibrilación auricular que puede ocurrir en esta población de edad muy avanzada o a otro tipo de patologías como ateromatosis de la aorta y patología cerebrovascular pero la mayoría de los eventos ocurren el día de la intervención. Se han desarrollado múltiples dispositivos para proteger al cerebro durante el implante valvular aórtico de los cuales hay uno de ellos que es el Sentinel que es el dispositivo que fue aprobado por FDA y por la comunidad europea es el dispositivo de Boston Scientific que es el que más les vamos a presentar que es el que está aprobado acá en Argentina y que ya hemos tenido la posibilidad de utilizar en algunos pacientes. Fíjense cómo estos son filtros parecidos a los filtros que se utilizan para angioplastia carotidia que protegen el tronco brachiocefálico es decir, la carotida derecha y la vertebral derecha y también selectivamente la carotida izquierda. Tiene filtros que tienen poros de 140 micrómetros es decir, que no pasan partículas solamente pasa el flujo sanguíneo se coloca por acceso radial derecho y se adapta a múltiples anatomías pudiéndose utilizar en el 90% de los pacientes. Estos dispositivos protegen al cerebro como se ve aquí totalmente y en forma completa en las zonas verdes parcialmente en las zonas amarillas y la única parte que queda desprotegida es una pequeña parte relacionada con la irrigación del lóbulo occipital izquierdo. Siguiente. Vamos a ver en estos filtros cómo se ha capturado en estos estudios que se ha realizado se han capturado material en el 99% de los filtros y las partículas tienen diferentes tamaños siendo algunas de ellas particularmente peligrosas las que tienen más de 0.15 milímetros de dimensión. Y el material es también muy variado puede ser material cálcico proveniente de la válvula placas de colesterol provenientes de la aorta o de la misma válvula miocardio trombo y diferentes tipos de sustancias que en la manipulación de la válvula aórtica tanto en la predilatación como en el implante de válvula aórtica como en la post dilatación pueden migrar y producir tanto un accidente cerebrovascular como también un deterioro cognitivo que es más difícil de determinar pero que ocurre en algunos de estos pacientes. Estos dispositivos han sido probados y por medio de metanálisis uniendo varios ensayos clínicos se ha podido demostrar una disminución de las lesiones encontradas en la resonancia magnética es una reducción que está prácticamente en un 50% de reducción de este tipo de episodios que esto se traduce en definitiva a una reducción marcada en la tasa de accidente cerebrovascular como se ve en este estudio que es el estudio que la FDA aprobó en Estados Unidos con una reducción del 60% e incluso en este metanálisis cuando se ve la unión de muchos ensayos clínicos que se ve una reducción del accidente cerebrovascular cuando se suman muchos ensayos clínicos esto tiende a ser positivo. los metanálisis de protección cerebral muestran también una reducción de lo que sería muerte y accidente cerebrovascular relacionado al stroke para ver qué es esto este es un paciente uno de los que nosotros tratamos que ahí ven un catéter con que es más redondita la punta que ingresa por la femoral es decir que todavía no se manipuló la válvula órtica el otro catéter que están viendo allí ingresa por la radial derecha y luego se puede deflectar este catéter como lo ven ahí que se va como mirando para arriba ya el filtro está colocado en una de las arterias luego el dispositivo este se ve como sube la cuerda que ahí la ven subir y luego ya se coloca el filtro y podemos ver ahora ya en esta última angiografía cómo ya está el cerebro protegido para poder comenzar con la intervención y esto es una práctica muy sencilla de realizar el dispositivo es fácil pero hay que hacerlo con entrenamiento con el equipamiento adecuado en conclusión este tipo de dispositivos tiene una evidencia creciente a favor de una protección cerebral durante este tipo de intervenciones captura de bris y partículas en el 99% de las veces tiene ofrece una reducción de 50% en lo que sería volumen de imágenes isquémicas en la resonancia magnética con una reducción del accidente cerebrovascular muy marcada que se ha visto en diferentes metanálisis con un NNT es decir la cantidad de pacientes que deberían ser tratados para salvar un evento es de 22 y es un procedimiento muy seguro con muy baja tasa de complicaciones en una complicación que es muy difícil de predecir no hay predictores fuertes que nos obliguen a determinar qué paciente tiene un riesgo incrementado de sufrir un accidente cerebrovascular muchas gracias